¿Qué es la clase de hoy? La clase de hoy va a ser ¿Qué significa tener un buen corazón? La clase de hoy va a ser ¿Qué significa tener un buen corazón? La clase de hoy va a ser ¿Qué significa tener un buen corazón? Y dice así ¿La Torah con qué letra empieza Jackie? Con Bet Con Bet ¿Y con cuál termina? ¿No la has terminado? ¿Eh? ¿Con cuál termina la Lamed? La primera letra es Bet La última letra de la Torah es Lamed ¿La unión qué es? Lev Corazón Toda la Torah No hay casualidades Te viene a decir el mensaje que toda la Torah depende ¿La quieres cumplir? Depende del corazón de la persona Toda la Torah Eso encierra la Bet Eso encierra la Bet y la Lamed Toda la Torah depende del buen corazón Ahorita estamos en la época de las de antes del Homer se acostumbra a leer Pirkeabot Fíjense lo que dice el Pirkeabot Dice la Mishnah ¿Cuál es un buen camino? El camino correcto que la persona tiene que apegarse a él ¿Cuál es? Hay varias opiniones Primera opinión Rabi Eliezer dice Que la persona sea de buen ojo Siempre tirarle buena onda a las personas Se compró un coche Tener buen ojo Siempre desearle lo mejor Para no tener que decir hamsu Si uno tiene hamsu Ya no te tiene que decir hamsu Si Rabi Yoshua Omer Javer To Rabi Yoshua dice Tener un buen amigo Aquí como Yosef Chayo Javer To Un buen amigo Rabi Yoshua Omer Shagento Tener un buen vecino Ese es el mejor camino Rabi Shimon Omer Arroeta Nolas La persona que ve El futuro A futuro las cosas Y Rabi El Azar Omer Esa es la que más nos Es la que más nos concierne Rabi Shimon Omer Rabi El Azar Omer Lepto El buen corazón Repetimos Aintobá Javer To Un buen amigo Un buen vecino El que ve el futuro Y la última Y la última La 5 El Hamse Es Aroeh Etanolat La persona que ve El que tiene el Eptob El que tiene buen corazón ¿Qué dices? ¿Cuál de estas? ¿Cuál de estas? Es la definitiva La definitiva La más importante Las primeras Miren como dice Muy bien Miren como dice El Pirke Agot Me parece a mi la opinión Con esta última Rabi El Azar Que dice El buen corazón Shevihlal Devaral Dibrejen Porque En el buen corazón Incluye todas las demás Ahorita vamos a explicar ¿Qué tiene que ver? Ahí incluye Buen ojo Buen amigo Buen vecino Encierra todas las demás Encierra todas las demás Dentro del buen corazón Vas a poder tener Todas las demás ¿Por qué? Explica El Ramihael Pérez Algo muy bonito Dice Si una persona Tiene buen corazón Ahorita aquí ¿Qué nos dijo? Tener buen corazón Todavía no sabemos Esta es la parte Y usted va a explicar ¿Qué significa buen corazón? Ahorita estamos viendo Tener buen corazón ¿Qué es buen corazón? Ahorita lo vamos a explicar Pero fíjense esto La persona que Tiene un buen corazón Automáticamente Tiene buen ojo El que tiene normalmente Buen corazón Y tiene un buen corazón Es de buen ojo Aintobah Si eres de buen corazón Automáticamente Tu amigo Se va a ser tu amigo Va a ser un buen amigo Para ti Aunque no Al principio No sea un buen amigo Pero si te ve Que eres buena persona Y eso Automáticamente Le vas a influenciar Que también sea un buen amigo Es increíble La influencia Igualmente un buen Un vecino Si es uno de los Que lo tratas mal Te va a tratar mal Si es de lo tratas bien Eres de buen corazón Lo ayudas Siempre le tiras buena onda Se va a ser un buen vecino Ahora ¿Qué tiene que ver Ver el futuro? Dice La persona Que tiene buen corazón Tiene el sejel yashar Tiene la mente derecha Entonces esa persona Te puede decir El futuro ¿Cómo va a ser? Más o menos El final Un buen consejo Por eso los grandes Gedolim Te dicen un consejo ¿Cómo saben? ¿Cómo sabes que le van a pegar? Porque ellos como tienen La cabeza derecha Buen corazón Automáticamente La cabeza es derecha El consejo que te dan Es derecho Y ves Sale todo bien Y la misma Mishnah La siguiente Mishnah Trae todo lo contrario ¿Cuál es el camino Que la persona Se tiene que alejar? Eso y derech Ra Es un camino muy malo Que la persona Se tiene que alejar Habi Eliezer dice Lo contrario Ainara Aléjate del mal de ojo Habi Yeshua dice Jaber Ra De un mal amigo Habi Yosi Omer Shachem Ra El otro dice De un mal vecino Habi Shimon Omer Alobe Beno Meshalem La persona que pide prestado Y no paga Eso es muy grave Aléjate de eso ¿Si? El jala lobe mina Adam Que lobe mina Macom ¿Si? Baruj Hu Lobe Rasha El Oye Shalem Es muy grave La persona que pide prestado Y no paga Le llama el pasuk Rasha Es muy grave Una persona pide un préstamo Hay que pagar las cosas La quinta Rabi El Azar Omer Lev Ra Un mal corazón ¿Cuál de todas es la peor? Lo mismo dice la Mishnah El mal corazón Entonces en la primera Mishnah Dice que cuál es el mejor camino Que la persona se tiene que apegar El lepto Si tienes buen corazón Vas a tener un buen amigo Un buen vecino Un buen ojo Vas a ver el futuro Todo te va a ir bien Y lo contrario también Si una persona tiene mal corazón Sus vecinos eran buenos Se van a transformar Van a ser malos Los vecinos igual Todo a entrar Tiene mal corazón Le decía mal a los demás Todo es al revés Que importante Vemos acá Lo que es el buen corazón Fíjense lo que dice El pasuk El Shemot Miren lo que dice Ustedes saben Moshe Rabbenu A Kadosh Baruch Hu Lo escogió Que va a ser El guía del pueblo de Israel Que va a sacar El pueblo de Israel De Egipto Él decía Pero yo soy tartamudo ¿Cómo voy a tomar ese papel? Y aparte mi hermano es mayor A Harón Tenía tres años más grande Que Moshe Rabbenu Y Hashem le escogió a Moshe Tú vas a ser Al momento pensó Dijo Pero si Harón se entera Que yo voy a ser el ¿Sabes qué? Sacar al pueblo de Israel Para todos No son enchiladas No son cualquier cosa Imagínate se va a enterar Su hermano mayor Que Dios escogió Al menor A Moshe Rabbenu Uno por naturaleza Se siente ¿Cómo? Yo soy el mayor ¿Cómo a mí no? Y él pensó Que dice Rashid Que él vale a pedir Que él se va a sentir Con él ¿Cómo? ¿Cómo lo escogieron A Moshe y no a él? Le dijo a Hashem No te preocupes Be Raja Be Samach Be Libo Él va a ver Cómo vas a tener Ese Esa misión De sacar al pueblo de Israel Que Dios te Te dio ese premio a ti No nada más que va a ver eso Y le va a dar gusto Va a alegrarse Be Samach Be Libo Se va a alegrar En su corazón Va a estar feliz Que Baruch Hashem Te escogieron a ti Y dice ¿Cuál fue su recompensa? Dice Dice el Midrash Alem She Samach Ildulat Ahib Ilva Shurim Betumim Ese corazón Ese corazón Que se alegró Por su hermano Moshe Rabbenu Él Es digno De vestir El pectoral Ustedes saben que era el pectoral Donde cargaban las piedras De Hubel Shimon Levi Que eso Dicen los comentaristas El Imre Yosher Que es más alto Que en la categoría De una profecía Moshe Rabbenu Era profeta A Harón Que tenía Lurim Betumim Era más categoría todavía Tuve ese sejúd De adquirir este pectoral De tenerlo en su corazón Es un premio Que Boredolam le dio ¿Por qué? Por el buen corazón Y la alegría Que le dio en su corazón Que su hermano Va a ser el El que va a sacar El pueblo de Israel De Egipto ¿Por qué fuera su recompensa? Eso Middah Que nega es Middah Cualidad por cualidad ¿Cuántas veces sucede Entre hermanos Si el mayor No le tocó algo O el menor lo superó O cualquier cosa Uno puede llegar a sentirse La persona tiene que aprender De Harón a Kohen Tener buen corazón Los puestos Ya lo hemos dicho En varias clases Eso viene de Dios Dios elige Quien va a ser Entonces la persona Tiene que trabajar eso Y fíjense esto Harón a Kohen Es el símbolo Del buen corazón ¿A qué se dedicaba Harón a Kohen? Amaba la paz Perseguía la paz Amaba a las personas Y las acercaba a la Torah ¿Quién puede hacer eso? Solamente una persona Que tiene el laptop Que es de buen corazón Porque como dijimos antes El que tiene buen corazón Quiere acercar al pueblo de Israel Le interesa de su compañero De sus vecinos Aintobá Todo eso solamente Es una persona Que tiene buen corazón Ahora la siguiente parte es ¿Qué significa Un buen corazón? Es un placer saludarlos Muy buenas noches Ver caras tan preciosas Y buenos corazones también Todos, todos Hubo un pase que pasó Que lo viví de cerca yo Conozco a las personas Y me cambiaron la vida Me choquearon Habían dos niñas De 16 años Aproximadamente Muy amigas ellas dos Una muy rica Una Muy pobre La mujer La niña rica Venía de una casa Preciosa Millonarios Bien avenida Papá y mamá Bien casados La otra chica pobre Tuve un problema Tuve un problema Se divorciaron Sus papás Hace 25 años Un divorcio No es como la moda De los divorcios De ahorita No existían divorcios Esta niña Esta niña la señalaban La tachaban de pobre Y de padres divorciados Ahorita hay una moda nueva Divorcios Easy En la ley En el que dice Divorcios por 49 dólares Ya es una moda Donde es fácil divorciarse Esa moda Va a cambiar Y vamos a ver la moda De estar bien casado Para la eternidad Esa chiquita Que era de padres Divorciados Y sin dinero Era señalada En la escuela Como la niña Pobre Y de padres Divorciados Llegó su amiga La niña rica Y le dice Te quiero mucho Te amo Pero hay un problema Dice mi abuelita Que ya no puedes entrar a la casa ¿Por qué? ¿Yo qué te hice? ¿Yo qué le hice a tu abuelita? Tienes prohibida la entrada Yo no voy a pelearme con mi abuelita Por tu culpa ¿Pero qué hice yo? Tus papás son divorciados Esa niña Esa niña De 16 años Empezó a llorar De manera tremenda Hashem Baraj Que sabemos Que hay asgajapratit Y que todo es perfecto Y exacto Pone las cosas En su lugar Pasan los años Esa niña rica Se casa con otro muchacho rico Esa niña pobre Se casa con un hombre Normal Los dos se casan Pasa el tiempo Y esa niña rica Que se casa con el rico Termina Divorciada La abuelita La que le dijo a su nietecita Que no se junte con la amiga Tenía dos hijos Los dos hijos Terminaron Divorciados En la familia En la familia No había uno Que no esté divorciado Y sufrió una crisis Económica La abuelita A niveles Que tuvo que vender la casa Y abróchense Los cinturones De repente Llega esta muchachita La que era pobre Que se casó Con un buen muchacho Trabajador Y llega el muchacho Y le dice Mamita linda Esposa querida Te tengo una noticia buena Te tengo una noticia buena Y una mala Dice Primero dime la mala por favor La mala es Como no te conocí antes mi amor Porque te adoro Y la buena La buena es que te acabo de comprar una casa Y en donde la compraste mi vida La compró una casa En la dirección tal por cual Donde la abuela había dicho que le prohibía la entrada a esa niña Pasaron 25 años aproximadamente Y esa niña que se le prohibía la entrada a la casa de la abuela Se hizo la dueña de la casa Es un masé shayá Es un masé shayá Impresionante Los juicios de Hashem y Barat son perfectos Son exactos Y hay que saber una cosa El que tiene buen corazón Tiene un mishtet a mil Es una fiesta continua Y el que no tiene buen corazón Como el caso que acabamos de escuchar Vamos a ver Que no le va tan bien en la vida Por eso esta clase Nos va a servir Para desarrollar el buen corazón Y para saber Que el mal corazón tiene consecuencias Y el buen corazón Tiene consecuencias Ok ¿Cuantas veces escuchamos nosotros la frase Tiene buen corazón? Lo ves que anda en la fiesta Que le grita a su papá Que le pega a sus amigos Que no trabaja Que es un zángano Que dice groserías Que no respeta a Shabbat Que no respeta a las personas Que no respeta a las personas Y te dicen Tiene buen corazón Yo les pregunto Jaimito ¿Qué significa tener buen corazón? Porque la gente de repente dice Tiene buen corazón Nunca escucho un comentario que digan Este tiene un corazón malo No lo escuché No lo escuché ¿Qué significa tener buen corazón? ¿Qué es buen corazón? Una persona empática De una persona que actúa por dede No solo lo que lo beneficia a él Sino lo que lo beneficia a los demás Saber estirar la mano Tener beneficiar al otro Sin tener ningún beneficio propio A todo lo que viene siendo A todo lo que viene siendo Aflasatorjim Mitzvot Que uno no tiene ningún beneficio personal Pero se tiene un beneficio popular Para otro tipo de gente que no es él ¿Qué opinan de lo que dijo el Señor? ¿Es usted del buen corazón? ¿Es usted del buen corazón? ¿Sí? Él, ¿y qué es tener buen corazón? Eso, amigo Dice Masejet Berahot 54A Nos esclarece la Torah Que es de origen divino Nos dice Dios ¿Quieres saber qué es tener un buen corazón? Sí ¿Quién me dio a traducir? Amarás a Dios tu Dios ¿Quién traduce esa palabra? Con todo ¿Quién dice tu corazón? Con todos tus corazones No dice No dice con tu corazón Con tus corazones Entonces te pregunto Yosef, tú que todo lo sabes y no lo estudias ¿Cuántos corazones tenemos dentro del cuerpo? Yo nada más veo uno Y no lo veo ¿Por qué me dice la Torah con todos tus corazones? Con todos los sentimientos que guarda dentro del corazón Con los corazones de Amos Dice la Torah De ahí entendemos un concepto Lo que tú dijiste Lo que tú dijiste es él Y también un punto y aparte es que creo que tengo otro acercamiento que está bonito Automáticamente Y tú lo has dicho Gata Automáticamente una persona que realmente tiene un amor sincero y auténtico con Dios De ahí parte toda su persona De ahí parte toda su persona Todo es fácil de hacer Todo es fácil Es fácil querer Es fácil ayudar Es fácil hacer mitzvot Es fácil todo Así es Entonces dijimos un concepto impresionante Dentro de tu corazón está el bien y está el mal El instinto del bien y el instinto del mal Está la misericordia, está la crueldad Están las obras buenas, están las obras malas ¿Qué se llama tener un buen corazón? Que domina sobre la persona el instinto del bien ¿Qué se llama tener un mal corazón? Que domina en la persona el instinto del mal No es en automático No son frasecitas Este tiene un buen corazón ¿Qué hace de bueno para que me digas que tiene un buen corazón? Cuando lo único que le veo es cosas malas El título se gana El decir este hombre tiene un buen corazón Como dijo Eli Es por las obras buenas Que dominan a sus obras malas Tiene un control mucho más fuerte Cada obra buena que la persona realiza El saludar al prójimo El sonreírle al prójimo El decir te amo El dejar que pase la persona que está junto a ti El desearle a lo mejor a tu compañero Estás haciendo ejercicios constantes ¿De qué? De que se incline la balanza Y esté más fuerte tu instinto del bien que el del mal Entonces te vuelves una buena persona con un buen corazón Y hay miles de obras Por supuesto es muy importante Que tengamos buen corazón con las personas Y también con así para que nos ordenen ¿Qué significa acá? Eli estás para ti Amarás a Dios Con tus dos corazones Con el instinto del bien Y con el instinto del mal Dijimos que hay instinto del mal ¿Cómo voy a amar a Hashem con mi instinto del mal? Con el bien ya lo entendí Yo te amo a Hashem Por eso lo invito a mi casa a mi primo Por eso voy a visitar enfermos Por eso esta paz También va a volverte a frío Porque te amo a Hashem Pero ¿Cómo yo sirvo a Hashem Hashem y Baraj con mi instinto del mal? Canalizando lo malo para bien Dice Rafa Canalizando lo malo Al bien Por ejemplo el enojo Al bien El enojo aparentemente es malo Pero es bueno, es bueno, bien aplicado ¿Cómo sirves a Hashem y Baraj con tu enojo? Cuando ves algo que está mal Te puedes enojar que estás mal Te puedes enojar que estás mal Con la Torah Con la Torah No, no, cuando algo está mal Te enojas, tú estás mal Cuando ves algo que no es de Hashem ¿Entendés la pregunta, prima? ¿Cómo sirves a Hashem con tu instinto malo? Con la maldad Con los sentimientos negativos que tienes adentro La flojera es bueno o es mala Si vas a hacer algo malo y te da flojera Pues aplica lo para eso Aplica lo malo para el bien Te quiero felicitar Por favor, abotai Dijo hermoso Una persona que es enojona Tiene el instinto del mal Muy desarrollado en enojón ¿Qué tiene que hacer esa persona? Es enojón Enojate cuando hablen en el Gnis Enojate cuando le falten al respeto al Jajam Enojate cuando le falten al respeto a tu papá Lishma Se vuelve ya una mitzvá Conviertes todas las cosas negativas Que el ser humano tiene en obras buenas ¿Qué hace una persona cuando tiene muchas ganas Muchos deseos de una mujer? Hay muchas obras que dicen Yo soy muy mujeriego Está dentro de mi corazón Es algo malo Soy muy mujeriego Tiene mucho instinto Es malo ¿Cómo lo cambio a que sea bueno? De las mitzvot más importantes que hay en la Torah ¿Cuál es? Me encantan las mujeres Cásate y ten hijos Ahí descarga tu amor con tu esposa Perdón Me gustan las mujeres Cásate con una buena mujer y ahí descarga toda tu energía Óyeme Óyeme Me gusta la sangre Hay gente que le gusta la sangre ¿Sabes qué? Vuelvete sojet Vuelvete veterinario Doctor Dice la Torah Dice la Torah Es una abominación para Shemit Baraj Aquella persona que es arrogante A Shem no quiere a los arrogantes Tanto así que dice la Torah Es una to'eva Es abominable ¿Qué hago cuando tengo yo gaba? Entonces la pregunta Mary ¿Qué hago si yo soy una persona presumida? Arrogante A Shem lo detesta Lo aborrece ¿Qué haces con una persona que es arrogante? ¿Qué haces arrogante? No Si es presumido ¿qué hacemos? Lo tiene en su alma ser presumido Presume tu religión Yo soy Yaudí Soy la luz del mundo Amo a toda la creación Los pueblos y estabasemos me escuchan Me copian las cosas buenas ¿Sabes qué? Todo se puede aplicar para bien O para mal Si uno es cruel ¿Cómo aplicas la crueldad? Llega tu hijo y te dice Mamá no voy a una discoteca No vas Papá porque No vas No vas Papá eres muy cruel Si soy muy cruel No vas Pero al final de cuentas ¿Qué está escrito en la Torah? El que ahorra la barra Odia a su hijo Hay veces a su hijo le tiene que decir No y se acabó Porque te amo Por supuesto un golpecito educativo Había una persona que dice Me gustó jajama Hay que pegarle a los hijos De manera educativa Llegaba el hijo Ponte las escaleras Calma Educativa Pero no vas Con cruel ¿Tienes cruel? No vas Eres muy cruel No vas Cada quien tiene que descargar su instinto del mal Convertirlo a Mitzvah Obra buena Cada quien tiene que hacerlo así Estaba semo Claro Vean que bonito está esto Es increíble Escucharon una canción que se llamaba Corazón de piedra Corazón Corazón de piedra ¿De dónde lo sacaron? De la Torah Dice el Marsha Hay dos fuerzas en el corazón de la persona Un corazón de piedra Este es corazón de piedra Ahí está Lo controla Dice que el otro es un lebasar Tiene un corazón blandito Suavecito Para concluir este punto tan importante Una persona tiene que saber que dentro de él está el instinto del bien y el instinto del mal Tú quieres ser una buena persona de buen corazón Desarrolla las obras buenas Ceder el paso Sonreír Tratar bien a la esposa No decir groserías Etcétera, etcétera Todas las mitbos que hay en la Torah Que son interminables Eso va a desarrollar Son ejercicios para que te hagas una buena persona con buen corazón Pero si es algo malo Que el instinto del mal te está molestando Transformalo a que sea bueno también Como dice el Marsha Como dice el Ben Yoyadak Transforma ese instinto malo En instinto bueno Y está fácil De ahí concluye una cosa bonita Yo les pregunto a todos ustedes ¿Por qué dice Shalomó a Melek El hombre más inteligente del mundo? Tu pregunta hace rato, Rafa Top Lev Mixtetamid El que tiene buen corazón Tiene una fiesta toda su vida Toda su vida es fiesta ¿Por qué se lo? Jaime ¿Por qué Top Lev Mixtetamid? Porque el que tiene buen corazón Tiene una fiesta continua Nadie le va a hacer guerra Porque siempre está alegre Siempre está contento con su corazón No le va a hacer guerra ¿Quién? Nadie Porque todo el mundo A todo el mundo le tira buena onda Nadie le va a tener Nada en contra de él Nadie le va a hacer guerra Eso es por fuera Dijimos una cosa importante El que tiene buen corazón Es porque lo desarrolló Una persona que visita enfermo ¿Va a estar triste? ¿Cómo se siente después de visitarnos? ¿Contento o no está contento? Una persona que invita a alguien A que se vuelva a su casa ¿Cómo se siente después? La persona para desarrollar ese Top Lev Es que hace obras buenas por todas partes Llega un pobre y le da Llega un triste y lo alegra Constantemente está haciendo obras buenas Su corazón es bueno Al final de cuentas Va a tener una fiesta continua El hacer el bien te da fiesta Te da alegría Cuando tú haces obras buenas Te alegras verdaderamente Entonces, ¿ves data sin barajita? Hay que entender el concepto Todo lo que Torá Todo lo que es la Torá Que nos hace que aumentes obras buenas Aumenta ¿Cuántos y cuántos mandatos no hay? ¿Para qué son? Para que tú te vuelvas mejor persona Para que triunfes y tengas un misterio también Una fiesta continua Algo muy interesante Que dice A voz de Rabi Natan Lo que dijimos Que la persona tiene que tener buen corazón Hay muchas personas Que tienen buen corazón Con las personas Nada más Pero con Hashem Pero con Hashem no No cumplen las cosas El Shabbat Kasher Muchas mitzvot que hay Ahí vemos que su Yetzirara Es mayor Que su Yetzirato Entonces dice la voz de Rabi Natan La persona tiene que tener un buen corazón Tanto con Akadosh Baruj Hu Y tanto con las personas Dice otra cosa Dice el Yerushalmi Algo increíble Todos los miembros de la persona Dependen del corazón El corazón es el que Bombea todo el cuerpo El que manda señales A todos los miembros de la persona Cole, Barea, Adam, Teluim, Valer Y el corazón de quien depende De la persona También la cabeza depende del corazón El corazón manda todo Entonces el corazón de quien depende No lo van a creer lo que dice el Yerushalmi De Aler, Taluy, Baquis El corazón depende De la lana de la persona Del bolsillo Increíble Dice el Matzab El buen corazón Mucho influye De la situación económica De la persona Si no lo hubiera visto escrito La situación O sea, el buen corazón Mucho depende del bolsillo de la persona Así dice el Yerushalmi Te voy a explicar Traigo un más, por ejemplo Para que te des cuenta De esto que dice el Yerushalmi Ustedes saben El famoso Rabío Hanan Y Reis Lakish Eran jabrutá Estudiaban juntos durante muchos años Ya hemos contado La historia de Reis Lakish Que era el jefe de los asaltantes Y al final hizo Teshuvah Que brincó Y vio a Rabío Hanan Que era muy guapo Pensó que era una mujer Y al final le dijo Si haces Teshuvah Te voy a dar a mi hermana Que es más guapa que yo Y sabemos Que Reis Lakish Que se hizo Teshuvah Pero cuenta el Yerushalmi Que Rabío Hanan Iba caminando en la calle Iba rumbo al Betamidrash A estudiar Él siempre respondía Las preguntas Y en eso llega el Midrash Y se encuentra Reis Lakish con él Y le pregunta Una alajá Oye, ¿qué opinas de esto? Le dice Rabío Hanan No, no tengo respuesta No pudo contestar Le hace otra pregunta No responde Rabío Hanan Hasta que Reis Lakish Le dice ¿Qué está pasando contigo? Le contó Rabío Hanan ¿Qué crees que me pasó? Iba en la calle Y me asaltaron De unos asaltantes Todo mi dinero Me lo quitaron Y por eso estoy así Porque dicen Los Jajamim Kola Ebarim Teluim Balev Todos los miembros Dependen del corazón Y el corazón Depende del dinero Si ya no tengo el dinero No puedo No está en mí Estoy tan triste ahorita No puedo contestar Le dijo Rabí Reis Lakish ¿Quién fue? ¿Ubicas a esos asaltantes? Tal y tal Eran de este grupo Que se llamaba No sé cómo Ahí dice la Gemara El nombre de esos asaltantes Salió Que eran los amigos De Reis Lakish Antes que Reis Lakish Haga Teshuvá Él era el mero jefe De todos los asaltantes De la mafia Eran sus amigos Agarró Le dijo ¿Te diste cuenta Por dónde se fueron estos? Los voy a perseguir Fue Reis Lakish Corrió detrás de ellos Los agarró ¿Ustedes asaltaron a Rabí O'Hanam? Dice sí Pues ahorita mismo Le regresan todo su dinero Ahí le tenían un cierto respeto Porque fue su jefe algún día Hicieron que regrese todo el dinero A Rabí O'Hanam A partir de ahí Rabí O'Hanam llegó al Midrash Empezó a responder Ya estaba todo normal Es impresionante Pero ¿Para qué quería el dinero? ¿Para qué? Ah, ¿Para qué quería el dinero? Dice el Hazal Algo increíble Porque la persona Cuando tiene dinero Automáticamente Se siente Que tiene ¿Qué? Holgado Se siente capaz De ayudar a las personas Por eso dice Jamo Adiós Que la persona Siempre debe llevar Unos billetes en la bolsa ¿Por qué? ¿Ves un pobre? Le sueltas Desarrollas Tu buen corazón Como dijo Yosef ¿Ves a alguien necesitado? Ahora ahí te va Una milanesa O media milanesa Lo que sea La persona desarrolla Y también la persona Sameh Está alegre Con lo que tiene Siempre dénse cuenta Que una persona Tiene dinero En automático Se siente la persona Mejor Había un jajá Siempre cuento esto yo ¿Me dejas hacer una pausa? Sí, con mucho gusto Gracias mi amor Fíjense muy bien Lo que van a escuchar Hay un pretexto De los pobres Malo Mal pretexto Muchos pobres dicen Yo no doy caridad Porque soy pobre Escucha Verita Yo no te dije Que des miles de pesos Ni miles de dólares Ni cientos de miles De dólares Todos podemos poner En la bolsa Veinte pesos O diez O cinco pesos Y dale a alguien Que necesita Todos podemos Es un mal pretexto Los veinte pesos Que tú das Son como los mil dólares Que dio otro rico ¿Sabes qué? Yo no tengo ¿No tienes veinte pesos Para darle a una persona? ¿Se entiende el mensaje? Todos tenemos la obligación Hoy yo puedo dar Desde acá mil pesos al mes Porque gano diez mil pesos Al mes Puedo dar mil pesos al mes Es mi diez por ciento Ponte billetes de a veinte Cincuenta billetes de a veinte Y órale muchachos Reparte No seas Martillo Tienes que ser como una maquinita En la vida Hacer ejercicios Más vale bolsa saca Que bolsa seca Perdón Escuchamos uno hace la mañana De uno de los hijos de raperes Que dijo Que Rappenutam Era un gran jajam En tiempos de la Gemara Rappenutam Tenía frente a él Un Un recipiente Con monedas de oro ¿Para qué las quería? De esa manera Él veía el oro Y le daba ganas De hacer las cosas Pensaba mejor Podía responder mejor Una pregunta que le hacían Es algo increíble Lo que hace el dinero Señor Hasta el corazón Lo puede transformar Fíjense que había un jajam En Estados Unidos Lo escogieron Que va a ser jajam De tal kinis Pero en ese kinis Había pura gente De De muchos millones De dólares Como me dijo una vez Mi cuñado Raúl Tussi Lo más difícil Es llegar al millón Ya del millón Para arriba Es más fácil ¿No? Ya sé Pero había gente De muchos millones de dólares Este jajam Normal Vivía normal Llegó ahí La primera conferencia De derashá que iba a dar el viernes En la noche Ante puros millonarios No se sentía Con esa seguridad Para decir todo Lo que quería transmitir En el kinis Decidió Antes de Shabbat El jueves Fue con Un millonario Que se llevaba bien ahí Le dijo Hazme un favor Préstame un millón de dólares De aquí al domingo Domingo te lo regreso Aquí el jajam El dinero Un millón de dólares Está bien Se los dio Llevo el jajam Los guardó en su casa El viernes en la noche Habló Impresionante Soltó Y esto Todo lo que quería decir Llegando el domingo Lo regresa Al siguiente Shabbat Otra vez Llegó con el millonario ¿Me puedes prestar el millón de dólares? De aquí al domingo Te lo regreso Y así Dio la derashá Y así Cada semana Le pedía Hasta que una vez Ese dijo Ya ¿Qué está haciendo el jajam Negocios en Shabbat? No se puede ¿Qué hace con el dinero en Shabbat? ¿Qué hace de viernes A domingo Me lo regresa? ¿Qué hace el jajam con el dinero? Le dijo Mira Aquí Masha'Allah Cada uno de los que están aquí Cada uno es de muchos millones de dólares Cada uno se siente Poderoso Yo No tengo tanto dinero Tiene Pero no a esos niveles Y la verdad Necesitaba sentirse Y para poder dar mi conferencia Como debe de ser Estaba sentir que yo también Tengo un millón de dólares Para poder decir lo que Lo que quería decir Por eso cada vez Te lo pido Y te lo regreso Por lo menos Cuando los tengo Aunque no los tenía en la bolsa Porque Shabbat no se puede cargar dinero Pero los tenía ahí en la casa Sabe que tiene ese millón de dólares Y de alguna manera le daba seguridad Qué importante O sea Que cómo de verdad Influye a la persona Cuando una persona tiene Dinero Pero lo principal de todo esto es Tener el dinero ¿Para qué? Para desarrollar tu buen corazón Para eso es lo que Tiene que Que servir ese dinero Yo me honro esta noche Muchachos Porque mi primita Mary Consentida Y mis primas Está con nosotros Desde chiquita Siempre ha sido una lucecita Caminando Qué honor Les voy a hacer una pregunta Bonita Dice el QL Drapá Pongan atención Después de lo que hablamos ¿Qué significa Alev Rohe? El corazón Ve El corazón Ve Alev Shomea El corazón Licenciado Escucha Escucha ¿Qué escucha? Yo escucho con mis oídos Alev Medaver El corazón Habla Alev Oleh El corazón Camina Qué alegría Qué alegría Les hago una pregunta Ustedes viven un corazón Caminando Un corazón hablando Un corazón escuchando Dice Alev Nofel Se cae Se cae Alev Omed El corazón se levanta Alev Soek Grita Esta es una pregunta Patice El nombre más inteligente del mundo El nombre más inteligente del mundo El nombre más inteligente del mundo ¿Qué es que Alev Shomea? ¿Qué significa? Que el corazón habla Que el corazón ve Que el corazón escucha Que el corazón camina ¿Eli? ¿Qué es eso? Que el corazón ama ¿Cuándo ama el corazón? ¿Tocayo lo quiere escuchar? ¿Qué significa esto? El corazón odia El corazón ama El corazón El corazón El corazón Piensa ¿Piensa? ¿Piensa? ¿Qué es una pregunta? ¿Qué significa? Que el corazón Escucha, habla El corazón se refiere a sentimientos Los sentimientos Te provocan todo eso dentro de uno Ok Entonces el sentimiento Te levanta El sentimiento Depende de lo que hagas Si te tira o te baja Hazes una buena acción Te baja Hazes una buena acción Te levanta Quieres hacer algo bueno Te lleva Yo creo que el corazón Se refiere al sentimiento Y lo que hace cada persona A través del camino de su vida Precioso ¿Tú le decís? Si siembras con hechos ¿Pero qué es que alegro El corazón ve? Señores preciosos ¿No se concentraron Al principio de la clase? Dijimos que dentro del corazón Hay dos corazones El instinto del bien El instinto del mal Las obras buenas Desarrollan al instinto del bien Se vuelve uno De buen corazón Las obras malas Desarrollan al instinto del mal Se hace uno de mal corazón ¿Sabes qué significa Que el corazón ve? La persona Va a ver Lo que el corazón Le va a decir Que quiere ver Si es un malvado Quiere ver cosas malas Si es un sadí Quiere ver cosas buenas Va a escuchar Si tiene buen corazón Cosas buenas Si tiene mal corazón La zona de arrosería Sin insultos Oleg Se va a encaminar el corazón ¿A dónde va a caminar? Hacia donde está tu corazón Bueno o malo Tienes buen corazón Vas a arnís Vas a casa de tus padres Vas a casa de tus primos De tus amigos Si tiene mal corazón ¿A dónde va a encaminarse? A lugares malos Al final de cuentas Vamos a desarrollar nosotros El instinto del bien o del mal Para tener buen corazón O mal corazón Y de ahí va a depender Nuestra vida Nuestro futuro Ok ¿Se entendió, Melita? Ok Vamos con más Eh bonito Llegó mi querido Eliao Michan Alaba Shalom Toma un Midrash Y vio Del tamaño De una hojita Un hombre Con un teléfono Se acercó A verlo Con lupa Yo creo Y decía Lavo Templos Salones de fiesta A domicilio De una de la mañana A cinco de la mañana Llegó eliao Michan Dijo De una a cinco de la mañana Marcó por teléfono Si hay Aquí limpia Salones de fiesta Templos, etcétera Dice Si Estoy para servir Venga a mi casa Por favor Le dice el hombre Que limpia De una a cinco de la mañana Llega eliao Michan Alaba Shalom Y ve a un rabo Ve a un rabo Me imagino Que estaba estudiando A esa hora Lo recibe Y era de noche Le dice Rabo ¿Quién se encarga De la limpieza De los templos De las salones de fiesta? Dice yo ¿Cómo usted? Usted es el rabino De la comunidad Un hombre importante En Israel Dice yo Yo tengo hijos Para casar Necesito el sustento Necesito trabajar De una a cinco de la mañana Para sacar adelante A mis hijas A mis hijos Si no trabajo No puedo sacarlos Adelante a mis hijos Y porque De una a cinco No quiero que se desprestigie Mi familia No quiero que digan Ahí están las hijas Del barrendero Todos me conocen Como los hijos Del rabino Las hijas del rabino No quiero que digan Del barrendero Se pueden desprestigiar Les puede afectar Para que después Se puedan casar Dice brojajam De una a cinco Estoy para servirlos En cualquier trabajo Que haya Se fue Elías Michal De ahí Se fue Con las lágrimas En los ojos Pobrecito este rabino Trajado de una a cinco De la mañana Jajam ¿Cuánto gana usted Al mes? Aproximadamente Me gano treinta mil Pues puedo vivir bien Dicen que estaba Paseando por Israel Y elías Michal Estaba con el rab David Pérez Le platicó la historia Y estaba muy triste El rab David Pérez Y había unos paisanos Ahí paseando por Israel Ya saben Guayabera Pantalón blanco Camisa blanca Tipos chayos Agradables Simpáticos Buena vibra Y de repente Llegan estos chicos Y ven al jajam Con cara de Tensión De chave ab Jajam ¿Por qué está tan mal encarado? ¿Qué tiene usted jajam? ¿Qué le hicimos algo? ¿Le pido perdón? Llegan estos chicos Vaciladores Jajam ¿Qué pasa? ¿De qué se trata? Dice el jajam Estuvo muy dolido Un rab De alta categoría Tiene una familia numerosa Está trabajando De una a cinco De la mañana Para ganarse Aproximadamente Mil quinientos dólares Para poder sacar Adelante a su familia Para casar Me dolió mucho La escena Llegó ese muchacho Y dice ¿Qué? El rab de la comunidad Y está sufriendo Ya pasaron Doce años De este más ¿Cuánto gana ese jajam? Mil quinientos dólares Acá están dos mil jajam ¿Pero cómo? Acá están dos mil Qué hermoso eres Qué lindo hombre Qué corazón tienes Mi amor Que así te los multiplique Dice Y no amás Están los dos mil Cada mes Le voy a hacer Llegar los dos mil dólares También Tiene doce años Platicó El jajam Shaul Kredi No le ha faltado Un solo centavito Los dos mil dólares Más de lo que ganaba Se los hace llegar ¿Para qué? Para que estoy de Torah Y te pase Ese es nuestro pueblo hermoso Llegaron mis primitas Que tanto quiero Y esta parte de la clase Está un poquito tensa Pero tengo que decirla Dice aquí la Torah Los peores sufrimientos De la persona ¿Por qué le llegan? Los peores sufrimientos Los peores sufrimientos ¿Alegre está duro? Te pregunto tú Alegre que es tan alegre ¿Por qué se manda Sufrimientos a las personas Si no los sirven Con alegría Y buen corazón? ¿Por qué alegrita? Y dice Merócol Cuando te va bien En tu vida ¿Por qué no tienes buen corazón? ¿Por qué no estás contento? Entonces un amigo mío ¿Sabes qué me dijo? Me dice Yosef Se escucha muy bonito Lo que dices No estoy contento Dame por favor El sistema ¿Qué puedo hacer Para estar contento? No estoy contento Ya entendí Que es muy bueno Estar contento Y alegre y feliz No estoy A ver Eli ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Inclínate al bien Inclínate al bien No falla Dice la Torah ¿Sabes qué te va a alegrar En tu vida? La Torah Las obras buenas Que hagas en el camino Todas las obras buenas Te van a alegrar En tu vida La Torah Y sabes ¿Qué te va a dar Buen corazón Mili querida? Dice la Torah Lo que tú haces Canta Acá hay un cantante Aquí arriba No sé por qué no bajó Canta Cuando vas a cantar Se va a alegrar Tu corazón Vas a tener buen corazón Canta Tenemos nosotros Cuando vas a una yeshiva Me encanta Porque vas tú La gente canta Todo es cantar Amén Todo es cantar El cantar Te genera buen corazón En tu vida Y si no llegan Los peores sufrimientos ¿Sabes qué? Es un tipo increíble En la mesa de Shabbat Vamos a cantar Te alegra Te abre el corazón Y este par Se mo La de su sistema Increíble Infalible Para tener buen corazón Yo tengo aquí A mi primo Eli Chayo Guindi Que tanto quiero Por supuesto Eli es Eli Eli es Eli Y tiene un don Tiene tan buen corazón Este muchacho Que está viviendo acá Es mi consentido Pero kilómetros de distancia Contra muchos Y él siempre se ha caracterizado Por dos cosas Uno Cantar Por eso tiene buen corazón Y dos Estudia Torah Por estar contento Vean qué cara tiene Vean qué carita tiene Vean qué carita Se contagia Ese buen corazón Primo Artista La pregunta es ¿Cómo detectas Si alguien tiene Buen corazón ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo te puedes dar cuenta Si realmente Tiene buen corazón? Qué belleza Fíjense lo que dice aquí El Bereshit Rapa Levadam Yeshanep Anab Ben Leto O Ben Lera El corazón De la persona Puede transformar Su cara Tanto para bien Y para mal Si el corazón Está bien En el rostro Le puedes Si uno es experto Se da cuenta Te puedes dar cuenta Que tiene buen corazón Si lo ves Si lo ves con Un Witch Medio así De Tisha Veal Entonces Es un reflejo Del mal corazón ¿Dónde vemos Este concepto? Ustedes saben Yaacob Abino Tenía un suegro ¿Cómo se llamaba Su amí? Labán Dicen que este Labán No era tan Labán No era tan Blanco Que digamos Al principio La llevaba bien Yaacob Abino A tal grado Que Yaacob Abino Trabajó Por sus hijas Pero de repente Se dio cuenta Yaacob Que ya no está igual Y dice el versículo Así Vio Yaacob Era experto Vio la cara De Labán Ya no está igual Como ayer Antier Ya no Ustedes pasó Se dio cuenta Que ya cambió Se transformó Su corazón Y automáticamente Su cara Ya no era la misma Por eso A Sheol Le dijo Vete de aquí Ya no tienes Nada de lo que hacer Aquí con tu sueño ¿Qué quiere decir? Una persona Que se quiere dar cuenta Si alguien tiene buen corazón Ve como se le ve la cara Si se ve una persona No cualquiera Digo Yaacob Abino Se dio cuenta A lo mejor una persona Conociendo a alguien De cerca Se puede cada vez Ir dando más cuenta Pero Si la persona Su rostro Brilla Y lo ves siempre alegre Lo ves así Es un Un reflejo Que esa persona Tiene un buen corazón Otra manera Que nos podemos dar cuenta Si una persona Tiene buen corazón Dice La persona Según De lo que habla Si lees a la persona De personas Nada más hablas Con ella Se la pasan Quejando Y esto Y el otro Y esto Y está muy mal A esto Y las noticias Y puras malas No te da una buena noticia Todo el tiempo Quejándose a la gente Hablando mal De la gente Eso ¿Qué dice? ¿Qué nos dicta? Está podrido Por adentro Está Tiene El mal corazón Está arrojando Todas esas palabras Esas groserías No está contento Con él mismo Entonces Por eso La persona Es recomendable Si una persona Tiene mal corazón Mejor que no hable Porque si va a empezar A hablar No le va a convenir La gente se va a dar cuenta Mientras no habla Nadie puede saber ¿Sí? Y otra Muy importante También es Como dijo Yosef De las acciones De la persona Eso demuestran El desarrollo De su corazón Como ha sido Si ha tenido Un buen corazón Adquirió Un buen corazón O no Si ves una persona Que constantemente Está ayudando A las personas Hay un enfermo Hace Bikur Jolim Hay uno Que necesita Hospedaje Hace Aknasat Orji Ve un pobre Que necesita Dinero Lo ayuda Siempre está Haciendo buenas Acciones Entonces Te das cuenta Que realmente Es una persona Que tiene Buen corazón Y vale la pena A pegarnos A él Y también Muy importante Siempre juzgar Una persona Que tiene Buen corazón Te das cuenta De la manera Como juzgan Las personas Si de repente Vio a alguien Que hizo algo No tan así Hay gente Que luego Luego juzga Para mal Ah Como hizo esto El otro Te das cuenta A su interior De la persona Pero si es una persona Apenas pasa algo Luego Luego Positivo Juzga Para bien Seguro No sabía Que eso era pecado Juzga Al pueblo Israel Seguro si no Cuida a Shabbat Porque no sabe No sabe Nunca le enseñaron Siempre es de las personas Que juzgan Para bien En esa persona Podemos ver Que tiene Un lento Un corazón No de piedra Sino un corazón Blandito Blandito Nada más Para acabar Lo que dije Que el cantar Te hace tener Buen corazón Llegó un muchacho Con su mamá Le dice Mamita Dame un consejo ¿Con quién me caso Mamá? ¿Con esta mujer Tan fea? ¿O con esta belleza De mujer? ¿Ve que mujer Tan preciosa? Le dice la mamá Hijo La belleza se acaba Hasta la belleza Canza Ella está fea Pero canta precioso Imagina todos los días Que amanezcas Y te canta hermoso Qué alegría Madre Tú eres una madre santa Voy a hacerte caso A tus consejos Llegó este hombre Dejó a la mujer bella Por la mujer No feas Porque no existen Mujeres feas Solamente mal vestidas Abstrapta Rara Llegó Se casa con ella Alegre Pasa en la noche Todas las Las princesas Aunque se tengan barros En princesas Pasa la noche Con ella Y al día siguiente La ve con una cara Y este pásimo Sin maquillaje La vio Le dice Canta hija De la mañana Canta Canta Nada más para acabar Una cosa muy importante Dice la misna Una cosa muy bonita Besorotototot Que siempre digamos Noticias buenas Dice Que no se puede No dice besorototot No dice noticias malas Dice Semototot Se escuchan cosas malas Pero tú no las anuncies Y dice aquí La Torah Algo increíble La misna ¿Sabes qué? Sé un portador De buenas noticias Las buenas noticias Alegran a las personas Las malas noticias En tristeza En el corazón De la persona Y si uno está triste ¿Qué pasa? Va a dominar El yestrar en él Que tengamos Un Como dijo David Amélez Que un buen corazón Un puro Un corazón puro Que hagas Que tenga yo Que todos Que es un corazón puro Que domine más El buen instinto Las buenas obras La misericordia Más que todo lo demás Preguntas Vamos a decir Preguntas 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 Sí Una persona Que es Mala de corazón ¿Qué tiene que hacer? Ay Qué bonita pregunta Dijo él Una persona Que es mala De corazón ¿Se puede cambiar De corazón Malo a bueno? Sí Exacto ¿Cómo? Acciones Hacen corazones Acciones Hacen corazones Y se puede hacer Una persona Buena o mala Acciones Hacen corazones Excelente pregunta Algo malo Quere Tienes Hacen corazones Hacen corazones Algo 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 Algo